Sí, bueno, voy a ser muy breve en mi intervención, pero sí que quería intervenir al menos también al respecto de esta proposición no de ley que trae de nuevo a la Cámara el Partido Popular. Lamento decirle que nosotros nos vamos a abstener a esta proposición no de ley porque ya es que lo entendemos como una tomadura de pelo. Esta proposición no de ley se parece muchísimo a otra que ustedes trajeron hace unos meses a esta Cámara y en la que varios grupos nos posicionamos incluso en contra de esa proposición no de ley. Me parece que el Partido Popular está engañando una y otra vez a estos pequeños y medianos empresarios que representan el 90% del tejido empresarial de nuestro país y eso no lo podemos olvidar. Es que no lo digo yo, hay varios titulares de prensa que lo confirman. El Partido Popular bloquea que los autónomos se deduzcan el 30% de los gastos del hogar, que fue una iniciativa que llevó el Partido Socialista al Congreso de los Diputados. El PP culpa a los autónomos de que no saben practicarse las deducciones. El Partido Popular y Ciudadanos vuelven a engañar a los autónomos con el incumplimiento de su acuerdo de investidura, el que suscribieron ustedes con Ciudadanos, cuyo objetivo, entre otros objetivos, estaba clarificar la deducibilidad de los gastos que incurren los autónomos en el ejercicio de su actividad. Bueno, parece que en esto de engañar no solo es el Partido Popular el que lo hace, sino también sus cómplices de ese partido que venía a regenerar, pero parece que al final viene a no cambiar nada y a sostener las mismas prácticas políticas de siempre. Y es que parece que está muy de moda eso de cambiar a los mismos productos de siempre en la marca y llamarlo de otro nombre. Yo me acuerdo de eso de Mr. Proper, que ahora se ha llamado Limpio, el Bio, que ahora se llama Activia, y el PP, que ahora parece ser que lo llamamos Ciudadanos. Miren, la propia Constitución dice esto, todos los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante el sistema tributario justo. Pues esto, señores del Partido Popular, se lo dicen ustedes a los amigos del señor Montoro, en los cuales se acogieron a una amnistía fiscal que se ha declarado inconstitucional por el propio Tribunal Constitucional, y se lo dicen a los pequeños y medianos empresarios que sí que no gozan de esas amnistías ni de esos privilegios que ustedes les dan a los poderosos y que son los que verdaderamente están sosteniendo el estado de bienestar de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Santana.